Mucha atención para todos los que viajan al sur del país o viceversa hacia la capital de la república. El incremento al transporte interurbano no está autorizado y usted como pasajero no debe pagar ningún incremento si viaja al sur del país. Los detalles con Olman Ucles. En la unidad de la ruta Choluteca-Tegucigalpa, el precio del pasaje vigente es de 115 lempiras. A los pasajeros se les cobraron 130 y al llegar a la capital se vieron obligados a devolverle los 20 lempiras de incremento a más de 60 pasajeros que venían a bordo de la unidad. Es el electrónico que traemos desde allá. ¿Qué les dijeron cuando salieron? A nosotros no, a los pasajeros les dijeron que eso valía el pasaje y la gente viene boleteada desde allá. Y uno ya uno no tiene que ver. ¿Ahora qué? Ahí el problema es de la oficina, ahí es donde tienen que arreglar eso. Nosotros no tenemos nada que ver de eso, y les agradecemos a ellos porque no proceden contra nosotros, ellos les dan una opción. Inspectores del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre explicaron que el aumento de 7 centavos al precio de la tarifa aprobados por el gobierno solo aplica para las rutas que recorren más de 200 kilómetros. Hemos detectado que muchas unidades que están recorriendo menos de 200 kilómetros han hecho un aumento de 10 lempiras al usuario. Está bien que se ajuste la tarifa al punto 83, que algunas unidades no las estaban cobrando. Entonces nosotros arriba de 200 kilómetros sí está permitido que cobren el punto 90 de aumento a la tarifa, que eso fue lo que se pactó con el gobierno. Y las unidades que están incumpliendo esto, pues nosotros ahorita nuestra labor es supervisar, checar en la boletería, que si ese aumento está, que le devuelvan ese dinero al usuario. En el caso específico de las rutas de la zona sur que aumentaron las tarifas, los operadores de la unidad tienen dos opciones, le devuelven el aumento a los pasajeros o se les aplica una infracción. El aumento se dio arriba de 200 kilómetros, se aumenta 0.7 centavos por kilómetro recorrido, que redondea 90 lempiras. Pero los que están abajo de ese recorrido no tienen aumento. Por ende, ellos que estaban cobrando sobreprecio, se les da las opciones, devuelven el importe cobrado excedente o se les aplica una sanción. El pasado miércoles la presidenta de la República, Xiomara Castro, posteó a través de sus redes sociales e instruido al Instituto Hondureño de Transporte Terrestre que proceda de forma inmediata a revisar las nuevas tarifas del interurbano en distancias de más de 200 kilómetros. La crisis heredada es económica y social. Olman Ucles, Noticieros, hoy mismo.